Mi mamá, mi hermano, mi papi, este soy yo. Esta es mi mamá, esta es mi papá, esta es la Maggi, esta soy yo. Este soy yo, el Lucas, el hermano, esta el Máximo, la Agustina. Quisimos saber qué es lo que los niños ven por su ventana. Estoy con mi amiga Vale y estamos jugando en el pasaje. Siempre que vamos al patio veo eso y es lo que más se nota cuando sales. Tienen entre 5 y 13 años. Viven en San Bernardo, La Cisterna, San Ramón, Vitacura y Lovanechea. Todos ven con esperanza lo que hay afuera de su ventana. Lo que viene, su futuro, los próximos días, a pesar de que las cosas han cambiado. Nosotros íbamos harto al parque. Era como uno de los lugares que más visitábamos. Por eso también ella es más inquieta, porque está acostumbrada a salir. Entonces me ha sorprendido también el hecho de que ella esté soportando como tanto encierra. Hay mucho mayor colaboración de los niños en la casa. Ellos entienden que la mamá está, pero está ocupada. Entonces aprenden bastante a desarrollar la autonomía, la independencia. Pero el encierro genera todo tipo de emociones y estados. Después de 100 días o más de encierro forzado, con todo lo que ha ido acoplado, la incertidumbre, el temor, la percepción de amenaza constante, en niños y adultos han ido acumulando una serie de emociones que nosotros consideramos tóxicas. Así las llamamos. Especialmente miedo, muy particularmente en ese contingente de niños que son ansiosos y que están muy asustados. Luego está la rabia, la rabia por el encierro, la rabia por tener que verse privado de todas las actividades que los niños disfrutan, ¿no? Y el desánimo. Y aunque es normal sentirlas, ¿hay una manera de dejar salir estas emociones que no sean esas conductas poco constructivas? Sí. Pueden salir a través de la expresión artística. La expresión artística cumple una función que Sigmund Freud llamó sublimación y que trae emociones liberadoras. Y las emociones liberadoras son la paz, el sosiego, la esperanza, el optimismo. ¿Qué herramientas tenemos para liberar esas emociones o incluso como padres ver y entender lo que realmente le pasa a nuestros hijos? El arte pasa a ser la manera de mirar el inconsciente. Es la manera de traer al consciente eso que no somos capaces de ver, que está adentro. El arte es como una radiografía del alma. ¿Pero dónde encontrar inspiración, un respiro, aire fresco en época de pandemia? Miro por mi ventana y de acá detrás mío están los árboles, está la naturaleza, gracias a Dios. Indudablemente eso a mí me alivia y me hace desear, empatizar y compartir con otros esta experiencia. Hola, Feren, ¿cómo estás? Bien. ¿Te quiero invitar a hacer algo distinto? Creo que la ventana es el medio que los niños por lo menos han encontrado a través del arte, para expresar, para imaginar. Esto yo veo en mi ventana. Que la ventana son los ojos del alma, que te conecta con el afuera y ojalá que siempre tenga luz. El arte es sanador, el arte es curativo, el arte es la expresión más excelsa de la humanidad del ser humano. Así es que darle un espacio al arte me parece una idea genial. Bueno, y en nuestro sitio quisimos ampliar esta iniciativa, así es que en 24horas.cl va a encontrar una nota con todos los datos y detalles para que usted y también sus hijos puedan participar. Vamos a estar publicando los dibujos y fotografías que nos vayan mandando, también lo vamos a hacer en nuestras redes. Y la idea es que puedan expresar sus emociones a través del arte. En sus redes también lo pueden publicar con el hashtag o gato por mi ventana.